¿Y azul? ¿Y amarillo? Vale, pues con esto ahora ya... Vale, pues con esto ahora ya... Mi nombre es... ¿Y si? ¿Y si? ¿En dónde? ¿En dónde? ¿Ruyn, dónde? ¿Ruyn? ¿Ruyn? ¿Ok? ¿Ruyn? ¿Ruyn? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ok, take it! ¡Shut! ¡Hero! ¡The superhero of the plants! ¡The superhero of the nature! ¡The superhero of the animals! Mmm I am beautiful I am sexy because I am the first super hero hero yeah hero ... Terry and paper we use what can I do? paper you use you're gonna be did you make some funny? because let's go, let's go up money The superhero of the animals let's go to recycle y por ejemplo por ejemplo el auto el auto el auto el auto a lo iran con sanglu 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 maita y sanglu let's go c 2 3 1 1 1 1 1 ¡SuperCyber! ¡Bravo! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡SuperCyber! ¡Yay, SuperCyber! ¡No! 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 ¡Yes! ¡Yes! ¿Metal? ¿In there? ¡Yellow! ¿Yellow? ¿Metal? ¿In there? ¡No! ¡Yes! 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 ¡Metal in the jello box! ¡Ok! ¡Oh! ¡C'mon! ¡I recycle waterloo! ¡I recycle waterloo! ¡You should recycle too! ¡Gracias! 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 ¡Oh, just a moment! ¡Yeah! ¡Is the trunk is for you in the garden? ¡Trunk! ¡Maybe! ¡Yeah! ¡Si present is for the trunk! ¡I'm right, I'm drinking! ¡Supersada! ¡Hey! ¡Hello, Silla! ¡Good! ¡Yes! ¡Hey! ¡Come on! ¡Hey! ¡Hey! I'm a hero! ¡Hero! ¡Hero! He, mend' Do you wanna be a hero? Hero, 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 Hero ¿チャンネル? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!